Detección de pozo tubular, lugar ferreñafe para la familia Silva. El método empleado para la búsqueda de la perforación de este pozo tubular es el de varía de raeustesia, método que utiliza perforación en Díaz Perú y que es 100% efectivo. Este es el lugar donde se va a hacer la perforación detectado con el método de varía de raeustesia. Deteciendo la perforación del pozo tubular con la máquina rotaria de color naranja, la que nos caracteriza la perforación en Díaz Perú. El área y el lugar donde estamos perforando. Lleva varios días, incluso semanas, terminar una obra de perforación de pozo tubular, pero la paciencia es nuestra principal característica, compromiso y responsabilidad. Seguimos perforando hasta concluir la obra y dejar satisfecho al cliente. Perforaciones Díaz Perú, perforando. Siendo las 4 de la tarde, el día 4 de noviembre del año 2019, empezamos la prueba de bombeo del pozo tubular, del cerreñaje, de la familia tibura. Como se puede ver, el agua ya cristalina, bombeando la gran cantidad de agua que estamos obteniendo. Nuestra bomba, el pozo acabado, su respectiva grava, la máquina, la broca que empleamos, el cono de tulsteno, para perforar, todo ya equipado, haciendo la respectiva prueba de bombeo. Perforación en Díaz Perú. Perforación en Díaz Perú. Siendo las 9 de la tarde, el mismo goceato, el pozo tubular de Ferreñape. Gran cantidad de agua, la que estamos obteniendo. Como se puede apreciar, el agua es cristalina. Como se puede apreciar, el agua se observa a escasos metros nada más. Siendo las 9 de la noche, aún seguimos bombeando. La cantidad de agua, como se aprecia, no amenora para nada. Sigue dando regular caudal. Martes 5 de noviembre del año 2019, haciendo la prueba final con la bomba de cliente. La cantidad de agua, cristalina. Perforación en Díaz Perú. Perforación en Díaz Perú. Perforación en Díaz Perú. Gracias.